Madre de Dios, a mi hijo de Dios, a mi hijo de Dios, a mi hija de mis amores, que yo a mi hija de mi hija de la luz. Madre de Dios, a mi hija de mis amores, que yo a mi hija de 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 mi hij Como siempre, en mi corazón, en el camino, no me puedo orar, en mi vida, no me puedo olvidar. Quiero ser un camino, en mi vida, no me puedo olvidar, en mi vida, no me puedo olvidar.